Aprovechando que explicamos cómo funciona la magia en Day de quinta edición vamos a crear un personaje que lance hechizos El personaje que vamos a hacer se llama Regis, la maga Con esto tenemos el nombre y la clase Solo nos faltan algunas decisiones claves para hacerlo, así que empecemos Quiero darle a Regis un pasado aburrido Por lo que me imaginaba ella, se dedicó a estudiar magia porque en el lugar donde creció no tenía nada para hacer y ella quería algo más Pero más que vida provincial Su raza es Dragonborn Azul Esta raza ofrece bonos interesantes, pero lo que más me gusta a mí es el arma de aliento Como cualquier dragón que escupe magia, los Dragonborns también lo van a hacer Pero en Day de hay muchos tipos de dragones y depende del color es el arma de aliento El de azul es rayos, que me parece re cool Y se pueden rolear muchas cosas con esto, tal vez estornuda y le salen rayitos mientras estornuda Tenemos raza y clase, ahora lo que queda es tirar las características Estas son 6 Fuerza, Destreza, Constitución, Inteligencia, Sabiduría y Carisma Después de unas buenas tiradas de dados o llorarle un poco al DM Vamos a repartir los puntos Nuestra característica principal es inteligencia Esta nos va a hacer mejor en magia, a usarla y hacer más baño Así que nuestro número más grande va a ir ahí Destreza y Constitución pueden ser secundarios y el resto más o menos no importa Aunque me gustaría tener un buen número en Carisma, por si Regis tiene que hablar por la parte entera Como puede ser en el caso de que tenga Comor al lado Una vez que repartimos los stats, queda agregar los bonos que te da Ser Dragonborn Que son, más 2 a fuerza y más 1 a Carisma Lo que sigue ahora es el alineamiento A Regis no me la imagino alguien muy legal, siguiendo códigos o similar Así que en ese aspecto va a ser neutral Y en cuanto al trato con las demás personas, también Ella es una persona que va a buscar beneficio personal O aceptar misiones que solo le importen a ella Anotamos todo lo que da el Dragonborn Y ahora volvemos al manual para ver todo lo que nos da el mago Esta clase se caracteriza por mantenerse lejos del combate Y porque es relativamente débil en los primeros niveles Nuestro bono de competencia es más 2 Y nuestra vida inicial es 6 Esto quiere decir que es 6 más el bono de constitución Y esto lo anotamos ya mismo Las tiradas de salvación del mago son indirigencia y sabiduría Así que ya mismo las marcamos en la hoja de personaje Esto quiere decir que nuestro personaje va a ser competente para reaccionar a situaciones Que requieran inteligencia o sabiduría ¿Y qué significa ser competente en esto? Esto quiere decir que a esas tiradas de salvación le podés sumar tu bono de competencia Lo mismo pasa con las habilidades La clase de mago tiene que elegir 2 de la siguiente lista Arcana, historia, perspicacia, investigación, medicina y religión A las 2 que elijas le vas a marcar el cuadrito en la hoja de personaje Y esto quiere decir que a esa tirada le vas a sumar tu bono de competencia Volvemos a la hoja del mago y anotamos la siguiente habilidad Recuperación arcana Esta es una excelente habilidad para recuperar slots gastados Si querés saber más sobre magos suscríbete al canal Que vamos a estar subiendo más videos sobre quinta edición y todo lo que contiene Lo que queda anotar es la clase de armadura Que es 10 más el bonificador de destreza La iniciativa, que es solo el bonificador de destreza La velocidad, que son 30 pies o 6 cuadraditos en el tablero Y la percepción pasiva, que es 10 más el bonificador de sabiduría Más el bueno de competencia de percepción si lo tiene Bueno, eso es todo lo que nos da el mago Ahora vamos a elegir el background El background es la historia del personaje antes de que se lance la aventura Y esto nos va a dar algunas cosas gratis Y nos va a dar un poco más de detalle sobre el personaje de Regis Para Regis vamos a elegir el background sabio Que está bueno para mago porque te da competencia con arcana e historia Ahora lo que sigue es elegir una especialidad Que para Regis vamos a elegir aprendes de mago ¿Por qué no? Y el último toque que le podemos dar al personaje Es elegir un trato de personalidad Que te da un vínculo, un ideal y una falla Son todos muy entretenidos y se pueden elegir el azar Te van a ayudar a jugar a mejor tu personaje Para terminar les dejamos la pregunta del día ¿Qué libros mágicos siempre quisiste tener? Puede ser de series, pelis, dibujitos, otro juego de rol O de y de quinta edición Y eso es todo, nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más El link está en la descripción Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar Es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas Muchísimas gracias Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Estaba distraído La cabeza Seguro es mi Después hago café. Tienes que querer hacerlo, ¿no? No puedo. Mirá que recién quería y no pude. Y mirá yo como me estoy frenando. Después vuelvo a ustedes dos bostezas. Pero se te nota como que la bostezas. Estás llorando, Luciana. Dejá de hacerte sufrir. Saquémonos todos los bostezos. Que tengamos todos. León, dejá de bostezar. Fue el culpante ya. No, no hice nada. Estuve bostezando. ¿Querés un café? No, está bien. No tengo sueño. Dejá de bostezar entonces. Dejá de hacerte bostezar. No te estoy haciendo bostezar. Vos empezaste a bostezar. Te voy a tirar un café por la cama. Joditaza. Está bien. Sí. León, ¿qué carajo? No sé. En un segundo no había propósito. Para Regis vamos a elegir el background sabio. Que está re bueno para Mau porque te voy a con... Así que eso es todo con Regis. Para terminar le dejamos la pregunta del día. ¿Qué libros mágicos siempre quisiste tener esos de las historias? Puede ser de cualquier cosa. Harry Potter. Una serie, una película. Harry Potter. Porque al parecer no es justo Harry Potter. Pero eso es todo. Por favor respondan, les agradecemos todo. Gracias, no sé, ahí me confundí. Sí. Porque dice Harry Potter por dos me... Se me fue toda la mierda. Te dije que no leyeras antes, pero bueno. Y ahora sí lo último. Para terminar, te dejamos la pregunta del día. ¿Van a dejar de hacer pruebas, chicas? ¿Ah? ¿Ahora sí? ¿Cuántas veces lo confundo con vosotras? ¡Ay, ya! Esa me asustó. Sí, más te vale que te va a gustar. Voy, eh. ¡Anda!